Alex Flores es el borracho No le digas A mi eso me parece Por supuesto como a todos Lamentable Y el ha reconocido su enfermedad, su adicción Pero yo quiero decir que ese Alex Flores También es el hombre que valientemente denunció el asesinato de tres jóvenes En supe jugándose la vida Hoy el asesino, el coronel que los mató está preso Gracias a las denuncias de Alex Flores Pero es una lástima que haya No, 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 pero el hecho de que haya hecho lo que hizo Tampoco esconde que fue uno valiente Yo quiero saber quién le ganaría Pero yo veo un tono de excusadores Yo lo que veo es un tono ecuánime A mi me parece que el hecho de que Alguien cometa errores Que son vergonzosos No puede borrar toda una vida Pero no me ha dicho que le regalaría de amigo secreto A Alex Flores Mi resolución de ley seca Blanco